Ya están cantando los gallos, chiquitita yo ya me voy Ya están cantando los gallos, chiquitita yo ya me voy No se va mi chiquitito, hasta que no raye el sol Chiquita los de tu casa, a mi no me pueden ver Deja que revuelva el agua, y así se la han de beber Para aguacate, suruapa, para plátano, celplán Para muchachas bonitas, el pueblo de Apatzingán Dicen que no nos queremos, porque no nos ven hablar No somos escandalosos, sabemos disimular Dicen que no nos queremos, porque no nos ven hablar No somos escandalosos, sabemos disimular Ya con esta me despido, de todito Michoacán De las muchachas de Uruapan, y del bello Apatzingán Antes de que ella se casara Ella me entregó el corazón, ella decía que me amaba Por despecho con ese buen se casó Pero ella vive desdichada, porque es huevón y ya no quiere trabajar Y es que le da la vida de ángel O hablando claro, encuerada y sin tragar Cuanto la quiero, aunque esté cansada Ay cuanto quiero a esa mujer Estoy seguro que ese bato ya no la hace Por eso mismo esta noche la he de ver Cuanto la quiero, aunque esté cansada Solo ella puede mi fuego apagar Yo solo quiero quitarle esa vida de ángel O hablando claro, encuerada y sin tragar Yo solo quiero quitarle esa vida de ángel O hablando claro, encuerada y sin tragar Cuanto la quiero, aunque esté cansada Cuanto la quiero, aunque esté cansada Cuanto la quiero, aunque esté cansada Solo ella puede mi fuego apagar Yo solo quiero quitarle esa vida de ángel O hablando claro, encuerada y sin tragar Yo solo quiero quitarle esa vida de ángel Yo solo quiero quitarle esa vida de ángel Y sin tragarle 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 esa vida de ángel Pero nunca he podido alejar mi dolor Presiento que Cupido me ha condenado A nunca conocer lo que es el amor Mujeres y mujeres he tenido Pero son aventuras que no quiero ya Yo busco quien me quiera día de veras Para que sea la reina de mi hogar Me voy en ese tren de la tristeza ¿Por qué aquí no encontré la felicidad? Quizás se conozca mi princesa Que me haga olvidar la soledad Música Me voy en ese tren de la tristeza ¿Por qué aquí no encontré la felicidad? Quizás allá conozca mi princesa Y que me hago olvidar la soledad Música Chiquita consentida nos vamos a separar Música Voy a trabajar muy duro para podernos casar Música A la orilla del camino plantado está un rosal Que muy verde y frondoso él siempre me esperará Música Voy a escribirte seguido con tinta del corazón Música Porque va a estar destrozado por nuestra separación Música Llevo el pañuelo blanco que me diste con amor Música Significa la pureza que guardaras en mi honor Música Música En aquel lugar que siempre íbamos a platicar Música Música Ay me estarás esperando muy pronto de regresar Música Ya con esta me despido muy triste se oye un cantar Música Son aquellos pajaritos que lloran por su pena Música 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 de paternidad, voy a hacerte un castigo en el fondo de la mar, porque serás mi reina por la eternidad. Dame, dame todo lo demás, dame, dame la felicidad, mi majestuado por gozar y sentir tu cuerpo vírgula, y el sarco y el brazo de mar. Dame todo lo demás, dame, dame la felicidad Mira que estoy loco por gozar y sentir tu cuerpo original Dame, dame todo lo demás, dame, dame la felicidad Mira que estoy loco por gozar y sentir tu cuerpo original Mira que estoy loco por gozar y sentir tu cuerpo original En su ranchito querido buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio no se le comprobó nada Se les bajó en el camino Solo el que carga el morral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les peló en el camino A un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Se ve con rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor Por lo mismo baila un guapango, un corrido, una canción Y un saludo para toda la raza Toda mi raza pesada van a empezar a cantar Y ya los de Tierra Cali van a empezar a tocar El mérito 6 de enero se festejaba Baltazar El arroyito fue mi testigo De cuando tú me entregaste tu amor El arroyito fue mi testigo De cuando tú me entregaste tu amor El escuchó aquellos besitos que me robaron el corazón El arroyito nos vio desnudos en aquel día del mes de abril Y es que él conoce nuestros secretos Y es que él conoce nuestros secretos Que nunca, nunca los va a decir Ahora sus aguas se están secando Porque tú ya no vas a nadar Y hasta las flores se han marchitado Porque están llenas de soledad El arroyito nos vio desnudos en aquel día del mes de abril Y es que él conoce nuestros secretos Y es que él conoce nuestros secretos Que nunca, nunca los va a decir Y ya me despido de mi chaparra Porque para otras tierras me voy Jamás olvidaré mi arroyito Con él se queda mi corazón Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos ya de su patria Mayormente sí se acuerda De sus padres y su chata Ay, qué destino Para ponerme a llorar Paso del norte Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Mayormente sí se acuerda De sus padres y su chata Ay, qué destino Ay, qué destino Para ponerme a llorar Para ponerme a llorar Paso del norte Qué lejos te vas quedando Qué lejos te vas quedando Tus divisiones Qué lejos te vas quedando De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos Mis padres y mis hermanos Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Mis padres y mis hermanos Ay, qué destino Para ponerme a llorar Me llorar Ay, qué destino Ay, qué destino Ay, qué destino Ay, qué destino Ay, qué suerte Ay, qué suerte Tan negra y tirana Es la mía Al haberte encontrado A mi paso una vez Tan feliz y dichoso Que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera En tu nombre Soñé Que destino Total Me persigue Y me guía Y camina Mi senda Donde hay El dolor Sin amarte Es por siempre Continua Agonía Yo maldigo La vida Maldigo El amor ¿Para qué Me creí En tus ojos De fuego? ¿Para qué Me creí En tus besos De amor? Si en tus besos Me diste El veneno Malevo Y el fulgor De tus ojos Cambió Mi ilusión Ya está mal Para ti chiquita Tiempo aquel Tan alegre De mi primavera Cuando una tristeza Mi vida turbó Tiempo aquel Tiempo aquel Tan alegre Cuál dulce Quimera Sin ningún Desengaño Mi vida Pasó Hasta que una Mañana Fatal De mi vida El destino De enviar A mi suerte Cambia Yo al instante Sentí Que tu imagen Querida Ya jamás De mi mente Se habría De borrar Donde andara Mi consentida Donde andara mi consentida Donde andara Donde andara Aquellos ojos Soñadores Mi corazón Llora y suspira Hoy le hace falta El calor De tus amores En mi jardín Sembré claveles Y me juro Que volvería Cuando florearan Pero sin grata Ya no vuelve Ya llegó el tiempo En que las flores Se secaran Que matarán Que matarán Las negras penas Si ya no vuelve Sin su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que así nunca jamás Vuelva a sufrir Yo me emborracho En las cantinas Dicen que el vino Es el que quita Un sentimiento Pero les juro Que es mentira Porque jamás He olvidado Lo que siento Me matarán Las negras penas Si ya no vuelve Sin su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que así nunca jamás Vuelva a sufrir Ay cuánto extraño A mi madrecita Ay cuánto extraño Su linda voz Ella se quedó En aquella casita Allá en un rancho Lejos del sol Yo la dejé porque ella me casaba Y sus ojitos lloraron por mí Ella lloró porque sabía la clase De la mujer con la que iba a vivir De la mujer con la que iba a vivir El tiempo siempre lo dice todo Y a una madre le dice el corazón Esa mujer Esa mujer la que yo amaba tanto Una serpiente Se convirtió Ay cuánto extraño A mi madrecita Ay cuánto extraño Su bendición Es mío Quiero que me des licencia De poder darle Mi protección Madrecita santa Tú siempre tuviste la razón Pero el amor que yo sentía Por esa mujer Me secó el corazón Perdóname Yo la dejé porque ella me casaba Y sus ojitos lloraron por mí Ella lloró porque sabía la clase De la mujer con la que iba a vivir El tiempo siempre lo dice todo Y a una madre le dice el corazón Esa mujer Esa mujer la que yo amaba tanto Una serpiente Se convirtió Ay cuánto extraño A mi madrecita Ay cuánto extraño Su bendición Dios mío Quiero que me des licencia De poder darle Mi protección Siglo Imagina O P U U U U U U U U U La noche en que te fuiste Me diste En toda el alma Sentí que me arrancabas Todito el corazón Que poca, que poca alma tienes Al haberme dejado Cuando te estaba dando todito Lo que soy Un perro callejero Es más agradecido Porque tú sin tu mujer no te quieres ni a ti Es que ya no te acuerdas de aquellas nuestras noches Conmigo te morías Cuando hacíamos el amor Pero ahora es que me acuerdo Para que sigo tomando Para que sigo llorando Si a mí ya no me importa que te hayas ido o no Voy a gozar la vida para mandarte al diablo Y que otros hombres recojan Lo que ha quedado de tu amor Y si tú bien sabes Que no vales ni una bendiga cerveza Como pierdo en un sexy gato Pero ahora es que me acuerdo Para que sigo tomando Para que sigo llorando Si a mí ya no me importa que te hayas ido o no Voy a gozar la vida para mandarte al diablo Y que otros hombres recojan Lo que ha quedado de tu amor Pero la noche en que te fuiste ¿Qué pasó compadre? Me diste ¿Dónde compadre? En toda el alma ¿Qué pasó compadre? 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 Gracias por ver el video